No, 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 no Hay tela por cortar en esta historia El rastrojo de mi mente ha empañado mi memoria Y sigo caminando por las calles de Madrid Evitando tomar ese bus donde la conocí Porque me dolió, ese tiro me dio Tu cóctel molotov, en mi cara estalló La hierba mala creció y me enredó Pero a punta de navaja la corté y me soltó Y ahora los compas, me ofrecen copas Voy a los bares, con fuertes rondas De tragos y de fiesta hasta amanecer Ya renové la licencia pa' beber Y ahora los compas, me ofrecen copas Voy a los bares, con fuertes rondas De tragos y de fiesta hasta amanecer Ya renové la licencia pa' beber No, 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 no No, 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 no Ya renové la licencia pa' beber Dos veces no se pisa un chicle Ni se camina por donde ella te han robado Tampoco soy tarao No subestimaste lo bueno que soy Pero bueno ser diablo y mirar por otro lado Por eso dije chao Porque me dolió, ese tiro me dio Tu cóctel molotov, en mi cara estalló La hierba mala creció y me enredó Pero a punta de navaja la corté y me soltó Y ahora los compas, me ofrecen copas Voy a los bares, con fuertes rondas De tragos y de fiesta hasta amanecer Ya renové la licencia pa' beber Ahora los compas, me ofrecen copas Voy a los bares, con fuertes rondas De tragos y de fiesta hasta amanecer Ya renové la licencia pa' beber No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya renové la licencia pa' beber Ya renové la licencia pa' beber